¡Paleos por! Bienvenidos, Paleo Socios. Bienvenidos. Ahí lo tenemos, picando piedra. Hey, Rufus, menos mal que los ha visto. Cuidado, no te despeñes. Bueno, hola a todos. Rufus, sí, sabes tú, Rufus. Bueno, ojo, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque yo nunca me aclaro y nunca lo sé. Es un salto, hay que tirarse al suelo. Oh, yeah! Burpee Tuck Jump, mucho más complicado y más demandante físicamente. Hay que realizar un burpee y con el salto elevar ambas knees, ambas rodillas, hasta la altura de los coros. Bueno, Rufus, esto es alucinante. ¿Qué vas a hacer? A seguir picando piedras. Pues nada. Bye, bye, Paleo Socios. Nos vemos en la próxima.